¿Qué pasa conmigo en verano? Estoy en la calle con mis amigos. Bajamos al parque a las 11 y media hasta las 2. Por la tarde a las pistas de 5 y media hasta las 12 o 1 de la noche. Nuestras familias se quedan en la plaza charlando. Cuando nos aburrimos vamos a la biblioteca. Vemos vídeos en Youtube y jugamos a Clash Lunar. Cuando tenemos mucho calor vamos a la fuente de las pistas. A mojarnos la cabeza. Juego en casa con los muñecos a profesores. A cantar y a bailar con el móvil, la Nintendo, la PSP. ¡Gracias! Queremos ir a la Warner. Queremos ir a la playa. Queremos ir al Burger. Queremos ir a la Acópolis. Queremos ir al Spa. Queremos ir al Parque de Atracciones. Queremos ir al río. Queremos ir a la Sierra. Queremos ir a la altitude. Queremos ir al Barro. Queremos ir a la piscina. Queremos ir al Campamento fuera del Madrid. Vivo! 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 Gracias por ver el video.